Y llegó el sabor Laurita, ¿por qué te fuiste, Laurita? Si yo te quise, Laurita, ¿cuánto te extraño, Laurita? Porque te amo Laurita, eres mi tesoro, Laurita Por eso te imploro, Laurita Vuelvas a mi lado, Laurita Porque te amo Oye, qué sabor Sabroso Dale, dale con sabor Por favor Vuelvas a mi lado, Laurita Vuelvas a mi lado, Laurita ¿Por qué te fuiste, Laurita? Si yo te quise, Laurita Cuánto te extraño, Laurita Porque te amo Laurita, eres mi tesoro, Laurita Por eso te imploro, Laurita Por eso te imploro, Laurita Vuelvas a mi lado, Laurita Por eso te imploro, Laurita Por eso te imploro, Laurita Porque te amo Por eso te imploro, Laurita Por eso te imploro, Laurita Y a mi lado, Laurita Por eso te imploro, Laurita